Acá estamos en la finca que es la empresa Promas, Sociedad Anónima, que pertenece al grupo Mastelone. Desde Renatea venimos a hacer una fiscalización que consiste en principio en lo que es el relevamiento de los trabajadores que se encuentran en la finca, tanto permanentes como transitores, digamos, lo que están de cosecha. Y en principio, digamos, nosotros lo que hacemos es relevar a los trabajadores y después verificar que ellos tengan la libreta de trabajo agrario. Que es lo que corresponde de acuerdo a la ley 26.127. Además de que nosotros, digamos, como funcionales públicos, como organismo nacional, tenemos el deber incluso de observar y dar a conocer acerca de las condiciones de vida y de trabajo en las que están los trabajadores. Son trabajadores que en principio, digamos, no cuentan con la ropa de trabajo. Por lo general trabajan muchas más horas de las que corresponden por ley, que son ocho horas. Entonces, la jornada laboral se extiende, la comida no se les entrega a la hora de comer. En algunos casos hemos tenido denuncias donde la empresa les vende el alimento dentro de la finca, lo cual además está totalmente prohibido. Y también tenemos gente que está viviendo dentro de la finca en un galpón, que es un galpón totalmente de chapa, donde de acuerdo a una resolución que es la 11.11, que sale por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde está reglamentado y bien detallado cuáles son las condiciones de la vivienda o el alojamiento donde están, digamos, no la cumplen bajo ningún punto de vista. Entre ellas, por ejemplo, estamos hablando de unos 150 trabajadores que tienen ocho baños que consisten en letrinas. Para cocinar no tienen cocina, sino que ellos cocinan a leña, al intemperie, y a la leña también la tienen que juntar los propios trabajadores. Hay una situación de hacinamiento donde tenemos acerca de unas 30 personas por habitación que tienen una sola ventana y que además no tiene vidrio. Las puertas no cierran, entra agua cuando llueve. El grueso de los trabajadores están alojados fuera de la finca, en casas que en muchos casos pertenecían a prostíbulos, y que tampoco, digamos, hay gente que no tiene baño, no tiene lugar donde sentarse, tiene una mesa para 70 personas, hay gente que duerme en el piso, en un colchón en el patio porque no tienen camas, hay camas que no tienen colchones, hay menores de edad, hemos encontrado parejas también que tienen bebé de ocho meses, de un año y dos meses, más allá de que gente que también nosotros en las inspecciones que hicimos, hay gente que está en negro y además de, bueno, no tener la libreta. Los trabajadores en principio tienen que vivir en condiciones dignas, donde hay un, de acuerdo a la reglamentación de la resolución de este 11.11, hay una determinada cantidad de personas que pueden dormir por habitación, donde tiene que tener ventanas, tiene que tener ventilación, tiene que tener cocina para cocinar, tiene que tener una determinada cantidad de baños por persona, esos baños tienen que tener agua, y aunque parezca una aclaración obvia, hemos encontrado en muchos casos que hay muchos baños, pero los baños no tienen agua, la gente se baña con tachos en un lugar que improvisan y donde quedan a la vista de todo el mundo. Nosotros en principio lo que verificamos, digamos, son multas que se hacen de acuerdo a las inspecciones por la tenencia de la libreta o no. Para el caso, digamos, este de lo que estamos hablando, en realidad el tema de la libreta pasa a ser algo menor, si se quiere, dado que estamos hablando de casos donde hay trata laboral, donde la gente es reclutada, que además es el término que se utiliza, en los lugares, digamos, son buscadas en sus lugares de origen, son captadas, las personas vienen a vivir a un lugar que es el que le asigna la empresa, en realidad el contacto con ellos es el primario, es el cuadrillero, es gente que viene sin plata, porque viene justamente a trabajar para juntar plata y para poder llevar. Entonces, en principio hay gente que los cuadrilleros les suelen dar un adelanto a un lugar de donde ellos pueden sacar comida a fiados hasta que se les paga. El pago en la mayoría de los casos se demora mucho más de lo que debería ser, estamos hablando de 15 días. En ese caso la mercadería se les cobra a valores escandalosos que superan cualquier otro lugar del mercado y después los trabajadores están en una condición de total vulnerabilidad porque ellos están sin plata en un lugar que no conocen, digamos, trabajando en estas condiciones que yo te digo. ¡Gracias!